Un trágico accidente laboral sacudió la mina Privenau, ubicada en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, cuando un colaborador de una empresa contratista de Conmultrahan perdió la vida debido a una descarga eléctrica. Según información proporcionada por fuentes cercanas al hecho, el accidente ocurrió aproximadamente a las 12 del mediodía de este jueves, cuando el trabajador estaba realizando labores de poda de árboles en un área específica de la mina, ubicada en la vía perimetral que conecta la mina del Loadout con el Centro de Producción de Alimentos. El trabajador, que se encontraba subido en un árbol, accidentalmente hizo contacto con un cable eléctrico energizado con 115.000 voltios, lo que causó una descarga eléctrica fatal. La intensidad de la descarga fue tan grande que el trabajador no tuvo oportunidad de reaccionar. Inmediatamente después del accidente, el trabajador fue llevado a la unidad de salud de la mina, donde el personal médico hizo todo lo posible por salvar su vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el trabajador falleció. La noticia del accidente causó consternación entre los trabajadores de la mina y la comunidad local. La empresa contratista y la mina Privenau han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y tomar medidas para prevenir que algo similar vuelva a ocurrir. La seguridad laboral es un tema de gran importancia en la industria minera y es fundamental que las empresas tomen todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de sus trabajadores. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!